Nosotros teníamos un repertorio y ese repertorio ya no está, no hay instrumentales, entonces por votación popular de todas las canciones que habéis escuchado, yo puedo hacerlas otra vez, lo que pasa que tiene que ser el doble de intensidad. ¿Ahora qué es lo que pasa ahora? Pues que a algunas les gusta una, a algunas les gusta otra, al curro les gusta otra. Entonces, a ver un momento, por favor, ¿cuál? Es que no tengo, coño, es que no tengo. Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar? ¿Cuál? ¿La persona la ha cantado? ¿Aquí dicen arteria urbana? A ver, ya vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, escucharme, por Dios, vamos a hacer una cosa, vamos a elegir dos temas, y la que se haga, y la que gritéis más, pues hago. Vamos a hacer Te voy a hundir, porque la semana que viene sale el videoclip de Te voy a hundir. A los 10 años, pero a los buenos también. Bueno, hombre, bueno, pues vamos a hacer Te voy a hundir otra vez. Pero me gustaría, pues que cantáramos más fuerte aún. La próxima vez que venga a Sevilla, tenéis que cantar más fuerte todavía, ¿vale? ¿Vale? ¿Está bien? Pues ahora, vámonos. A mí estas cosas me ponen muy nervioso, ¿sabes? Sonia. 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 Quiero escucharos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Otro guau! ¡Guau! ¡Guau! Me voy a hundir por todos mis cojones. Me voy a hundir. Te juro por mis manos, te pienso destruir. Haz solo energía, para ayuda a seguir. Seguro que algún niño del mundo, te va a morir. A ti te importa mucho lo que te hago para vivir. A mí me importa mucho lo que acabo para dormir. Perdona a su colega, yo no me enfocamos, sí. Haz de sube y pregunto yo, ¿qué coño hago aquí? Quería verte muerto con tu cuerpo y yo se ríe. Hay que ir a diferencia a una chucha de un marín. Y le pierdo a la cabeza a morir. Le digo puta del sí, se los oigo a decir sí. Más ahora yo lo soy, tú y sí. Tapear, pero aprendo a vestir. Pa' que vea lo que cuesta en ruido. ¡Yo! El tema de pelea, la corrala en sí. ¡Miguelín! ¡Sobras así! ¡No me hagas así! Un niño al igual de postín. Si anda para gritarías por fin. Y Dios mío, no te acuerdas de mí. A mí me tienen ideas como afluente al ring. Y no me huele la droga ni el rin, tí, tí. ¡Bueno! Me compro la careta de Scree. Mi careta es el terror de dormir. San Dios blanco es el terror de los rin. Las varices es el terror de lesbid. Con varices nos practican el skin. Luna es llena de noruegos verdín. Solo brillo de mis pupilas sufrir. Ahí está la vuelta de la esquina sufrir. ¡Que yo me como las perdices! ¡¡Que el final me ir! Te voy a hundir. Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi cuerpo que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Te voy a hundir Por todos mis cojones Te voy a hundir Te juro por mi cuerpo que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Te voy a hundir Semana que viene videoclip y te voy a hundir Muchas gracias Dame un like, te voy un like Dame otro like Muchas gracias ¿Queréis unos temazos aquí o qué? ¿Os quedáis?